En esta tarde en el Centro Permanente Hogar Agrícola con Ana, que bueno, muy amablemente nos recibe. Queremos que, bueno, nos hables un poco por qué están de festejo. Sí, han cumplido años también, bueno, tuvieron gente que se jubiló, gente muy querida, que dedicó también muchos años a esta institución. Bueno, Ana, contanos un poquito cómo arrancaron este año y, bueno, cómo están festejando, me imagino, estos 55 años. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todas las televidentes. Bueno, un año muy lindo, con mucha inscripción. 223 inscriptos hasta el momento, así que muy, muy felices, muy, muy felices en ese aspecto. Sí, realmente cumplimos el 15 de abril, ayer estuvimos haciendo un festejo, una merienda a la canasta, muy sencilla. El hecho es recordar, volver un poquito a esa mirada al pasado, ver cómo nació la escuela, ver y homenajear un poquito a las que quedan de ese grupo de mujeres que dejaron sus huellas, su impronta, ese sistema de significados que hoy conforman nuestra cultura institucional. Porque, bueno, realmente cuando uno mira un poquito el pasado, nos obliga un poquito a mantener las raíces. Y, bueno, para que florezca como todo árbol, también, necesitas tener raíces. Y es preservar nuestra cultura institucional, ¿sí? Estar permeable a todo lo nuevo, a todo lo que vaya surgiendo, actualizarse. Estar receptivo a todas las críticas, a todas las sugerencias. Pero sí preservar las raíces, preservar nuestra cultura institucional para poder afianzarse y crecer firmemente. Exacto. Bueno, Ana, la verdad que felicitaciones por el trabajo que se hace. Como bien decías vos, 223 ya inscriptos. Y vemos acá ya la lista de horarios y de clases realmente. Como siempre, el centro ofrece una variedad muy importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchos cursos y talleres. Bueno, dentro de ellos está, sí, peluquería básica, pastelería, tejido. Y se incorporó bordado. Sí, muy felices que Lucía Dastoldo haya aceptado ser profe de nuestra escuela. Ella había estado dando en 2009, 2010, bordado a máquina. Bueno, después el bordado a máquina como que lo superó la tecnología, ¿no? Porque ahora se hace todo con computadora. Entonces, bueno, ahora vuelve con bordado a mano. Bueno, también pintura decorativa e indumentaria también. Jardinería, uno y dos, jardinería avanzada, cerámica, curso tan requerido realmente. Pero no tenemos mucho espacio en cuanto a las estanterías y también los hornos. Tenemos un horno que cuando yo ingresé en junio del 2009 ya estaba. O sea, que ya había, tiene su batalla. Y bueno, si bien anda bárbaro, pero es con ladrillos refractarios y tarda un montón en enfriar. Después también tenemos otro horno que nos dio la municipalidad. Pero igualmente, ese lo usamos para el esmaltado. No obstante, tenemos poco lugar en las estanterías como para abarcar tanta matrícula. Entonces, bueno, la gente se enoja y protesta. Pero realmente lo que se quiere es priorizar que los que están inscriptos, que aprendan, que se sientan atendidos. Y que la profesora también trabaje cómoda, bien. Claro, porque tanto el alumno que no es atendido, que estuve ahí esperando y el profesor nunca pasó a ver mi trabajo, se siente mal. Y la profesora que dice, ay, Dios mío, tengo tantos alumnos y no llego a verlos a todos, se va con una sensación de desasosiego. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Bueno, y también más adelante comienza pastelería. Perdón, panadería con Jorge Torres. Es semestral. También porcelana fría está. El taller de modelado con material reciclado. Bueno, la verdad que es amplia la oferta del hogar agrícola. Y bueno, es una función realmente social muy importante que cumple la escuela. Si bien la educación formal es la que garantiza el desarrollo humano integral, está la educación no formal, como es la que tenemos nosotros que se desarrolla aquí en esta escuela, que cumple esa función compensatoria, ¿sí? De prepararlos para la vida, para la economía doméstica, tan indispensable en estos momentos de crisis. Realmente, yo no sé si ha sido eso o qué, pero es impresionante este año. La gente que ha venido, 223 son los inscriptos, pero muchísima gente quedó en lista de espera. O sea que muchísimos. No sé si será, ya digo, en la situación económica de crisis que a lo mejor las personas están tratando de resolver su situación personal cada uno y ver cómo hace frente a esta suba de precios y todo. Entonces dice, bueno, aprendo, aprendo a cocinar, aprendo a hacer una torta, aprendo a hacer una prenda, confeccionar una prenda. En fin, a lo mejor es eso o a lo mejor es que realmente se va tomando también conciencia, que sería genial, conciencia de lo importante que es prepararse también para la vida, para lo que es cotidiano. Yo entiendo que todas las asignaturas y la universidad, bueno, es un avance importantísimo. Te quería preguntar eso, porque ustedes tuvieron un cambio muy importante que es, bueno, la ocupación de un espacio, ¿sí?, para el aula de la universidad, ¿sí? Y que por lo que tenemos entendido, la información que tenemos es que se va a continuar edificando, se va a hacer otra aula que también, obviamente, es una alegría, es muy bueno para todos, porque tienen la oportunidad de estudiar en la universidad aquí en nuestra ciudad. Pero, ¿qué pasa con el centro? Digo, ¿sufrió algún tipo de conflicto ante eso o no? No, no, en realidad, bueno, lo que conlleva una obra, cuando se realiza una obra, bueno, ya, digamos, es como que modifica un poco la cotidianidad. Pero, terminada la obra, no hay ningún inconveniente con el desarrollo de las clases de la universidad y del centro. La coordinadora de las universidades, nos hemos sentado a dialogar con Ana Patriarca y organizar en función de tiempos y espacios. Todo organizarse. Una vez que estamos organizados, ellos están en su horario, a la mañana y en horario despertino, y si vienen a la tarde, están en su aula. O sea, que a nosotros nos descomprimió un montón el aula. Y después, con la obra que se va a desarrollar, ni qué hablar. Y lo importante que son las universidades para que los chicos, los jóvenes, tengan la posibilidad de capacitarse aquí, de tener un título universitario, y no necesariamente tener que ir y viajar a Capital o viajar a Rosario o a La Plata, para poder capacitarse. Porque realmente, si no, pueden hacerlo los que realmente pueden. Porque los alquileres están carísimos. El costo, mantener a un chico afuera, digamos, en otro lugar, es muy costoso. Entonces, el hecho que lo puedan hacer acá, la verdad que lo celebro. Y todas las incomodidades y las asperezas, digamos, que se fueron desarrollando por la obra, ya terminaron, digamos, y ya tenemos nuestro ingreso bien organizado nuevamente. Y fue un periodo de adaptación y estamos funcionando perfectamente. Sí, por suerte. Me alegro, me alegro. La verdad que me alegro muchísimo. Y que el centro permanente realmente tenga esta capacidad de adaptarse. Ana, por último. Bueno, digo, 55 años, muy pero muy importante, siempre fue el centro para la comunidad de Salto. Así que, bueno, felicitaciones por eso y muchísimas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Sí, es una institución joven, pero realmente es muy importante para nuestra escuela. Y les agradezco a ustedes un montón que transmitan todo lo que se hace aquí en la escuela. Y la verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde.